Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más, que tenemos en este momento, pues seguimos hundiendo los muchachos seguimos retrocediendo, el Dow Jones perdiendo 172 puntos, el SP519 las tecnológicas del NASDAH 89, las SMOCA se mantienen planas apenas 0.36 hacia abajo a pesar de que recibimos los datos de inflación, los datos del PC que salieron mejor de lo esperado, estamos retrocediendo hay mucha fuerza vendedora allá afuera, ok, estamos a punto también de conocer entre unos 10 minutos, la confianza y expectativas del consumidor que nos pudieran ayudar a darse vuelta al mercado si salen como se espera, o si salen mal pues a seguir hundiéndonos, pero a buscar oportunidades, no estamos viendo problemas oportunidades, si tu ya compraste el día de ayer, pues manitos abajo el día de hoy esperemos que el mercado se de la vuelta en algún momento del día recordemos que estamos en viernes, los viernes, por lo regular el mercado tiende a retroceder porque muchos contratos se están venciendo así que vamos a ir rápidamente muchachos a revisar esas cifras de inflación como salieron el día de hoy que lo tenemos acá muchachos, precio de gasto adyacente 5.47, se esperaba 4.7, sería que nos estuviera ayudando porque el mercado tendría que tomar positivo esto también el otro, el anual de 6.1 que lo tenemos a 5.5, muy bien está cayendo la inflación, pero el mercado se lo está pasando ya tu sabes por donde, ok, le está valiendo las cifras de inflación que salieron buenas, ok, muy buenas para mi vamos a ver, ok, miedo a la reacción, miedo a que la Reserva Federal con los datos de ayer, datos de desempleo y los datos de Producto Interno Bruto siguen ahí afectando o muchos están vendiendo nuevamente algunas posiciones en pérdida para el tema de los taxes aún vamos a ver, vamos a ver, el mercado a veces noticias positivas también se les está tomando negativa en ciertas ocasiones vamos a ver que nos dice, tenemos 8 minutos, 7 minutos ya para recibir las expectativas y confianza del consumidor que esto pudiera cambiar el rumbo de mercado esperemos que esto salga sobre los 59,1 esta es la confianza y las expectativas sobre el 58,4 no queremos ver por debajo, ni expectativa ni confianza porque si salen por debajo, lo rojo va a continuar el día de hoy y más fuerte, así que vamos a ir rápidamente a revisar las gráficas también que tenemos, pero antes tenemos otra noticia acá muchachos, de las valoraciones del mercado no reflejan el daño que se avecina esto lo está diciendo BlackRock BlackRock advierte que viene más dolor para 2023 ok muchachos, más dolor 2023 que el mercado va a caer ojo eh un 25% cuidado eh muchos han dicho entre un 25 y un 27 otros han dicho 17 lo que sí sabemos es que estamos preparados cuando el mercado nos dé un curso ok seguimos revisando los datos de inflación gráficamente este se ve muy bien de 6 a 5,5 está muy bien la inflación allá afuera este es un índice que se fija en la RCA federal en mucho ok y lo tenemos retrocediendo ¿sabes qué es lo que está incrementando? incrementando es el gasto ¿no? el gasto al consumidor está incrementando la deuda está incrementándose deuda, tarjetas de crédito disparadas hasta uff se puede venir una crisis de deuda si la gente se queda sin trabajo cuidadito todos esos que tienen deudas con tarjetas de crédito esto puede tener más problemas allá afuera ok pero los datos de inflación muestran que la inflación se está enfriando en este momento por ahora porque esto se puede volver a calentar si los precios del petróleo alcanza sobre los 100 dólares ok que no se nos olvide esto y 2023 ya sabes que va a ser un un año turbulento se espera cualquier cosa puede suceder no es que esté escrito en piedra ok podemos tener hasta un año de recuperación también vamos a ver vamos a ver que nos dispara para 2023 seguimos muchachos hoy si vamos a las gráficas como las estrellando las acciones como están los índices o Tesla retrocediendo con mucha fuerza vamos a iniciar con Tesla vamos muchachos vamos a ir y los índices estronando iniciamos con Tesla muchachos ahí la tenemos 121.37 en este momento para Tesla puede caer más puede ser casi los 120 y no solo los 120 114 ojo hay un soporte también a los 114 interesante si lo mencionamos en el primer video dice lo monó es que yo no voy a vender más acciones de Tesla en dos años pero el mercado no se lo está creyendo los inversores no le están creyendo ok que no va a vender más acciones o que no va a seguir vendiendo más acciones algún problema que tenga Twitter va a salir dinero de ahí ok de las acciones de Tesla es el cochinito el alcancillita que tiene ok el Omos ahí lo tenemos 121.60 ahí retrocediendo la vela viene con fuerza está atractiva así si tú ya compraste el día ayer los 122 a los 121 no estás haciendo nada no vamos a comprar todos los días que está interesante está interesante ojo que puede venir a pararse también a los 114 si perdemos los 114 venimos a caer en otro soporte que tenemos a los 92 si perdemos el de los 92 nos vamos a los 58 son las zonas que tenemos para operar a Tesla si tú dices mira Ale yo adhiero a los 122 entre muy poquito con Tesla 121 me gusta o si viene a buscar los 120 119 pues ahí la tienes que es probable que van a buscar los 118 también el día a ver si seguimos corrigiendo así como vamos a hacer que esos 114 que está interesante está interesante Tesla en este momento pero vamos a ir con cuidado con cautela siempre a pesar de que la compañía nos gusta Google también ayer retrocediendo 88 se mantiene en una zona muy atractiva también Amazon tú sabes que está atractiva a partir de los 83 también zonas muy atractivas para tomar decisiones tenemos a Apple nuevamente tocando 129 128 es el doble piso pero 129 entre 130 son zonas muy interesantes cuidado que también Apple puede venir a buscar los 116 pero a partir de ahí ya tenemos nuestros primeros movimientos Meta 115 la espero a los 110 si te gustan los 115 ahí la tienes Microsoft 234 ¿te gustan los 234? se ve interesante la parte alta del gap que tenemos ahí la parte baja del gap es que me gusta a partir de los 227 no sé si lo va a venir a buscar pero esa zona ahí tampoco se ve nada mal tenemos a NVIDIA a partir de los 149 dos minutos de conocer las expectativas y confianza del consumidor muchachos que estamos pendientes también pero los índices siguen tronando el doble 176 ya hacia abajo déjame ver las tecnológicas 112 para el Nasdaq en caída 1,02% hacia abajo ok NVIDIA ahí ¿te gustan los 150? un movimiento ¿qué se podría hacer? vamos a ver que el mercado nos puede dar una mejor oportunidad que esto puede venir a buscar los 140 141 AMD 63 también interesante 63 digamos para algo para eso TSM no es una recomendación de compra para ti TSM me gustan las 50 72 dólares ASML 544 pegaditos al cruce de oro ahí buscando cruce de oro a partir de esos 544 nada nada si te gusta 400 dólares adelante a mí no 25 para Intel ojalá que no ira a buscar los 24 pero 25 para Intel no se ve nada mal 108 nuevamente tocando cual muchachos semiconductores viéndose afectada nuevamente esto pudiera venir a buscar los doble piso e incluso hacer un doble hacer un bajo más bajo del que vinieron a tocar ayer ok si esto viene buscar los 107 esto puede venir buscar los 105 104 que sería muy buena zona pero a partir de ahí ya de los 108 se ve interesante tenemos Micron Technology entre los 48 y 49 también se ve interesante vamos a ver bien bien a partir de los 83 siguen corrigiendo muchachos se ve interesante también CRM 128 me gusta 127 128 si vamos por mediano o largo plazo un impulso de la 20 o la 50 por tomar algo de ganancia Netflix no hacemos nada a Fir y hundiéndose más a partir de los 8 con 93 déjame ver confianza y expectativa del consumidor que ya deben estar saliendo estos datos vamos allá subió muchachos no mucho pero están saliendo positivos por lo menos los teníamos a 58 4 y tenemos expectativas a 59 9 bien también tenemos confianza el consumidor de 59 1 59 7 muy bien también yo quería ver un poquito más arriba yo quería ver un poquito más arriba de esto ventas de vivienda también aumentando muchachos 5 8 se esperaba menos 4 7 ok ahí los tenemos datos bien digamos bien no tan bien como yo esperaba pero estamos bien no estamos saliendo por debajo ni las expectativas ni confianza del consumidor estos dos datos podrían estar ayudando al mercado y deberían de ayudar al mercado pero los índices siguen tronando hacia abajo siguen tronando confianza y expectativas deberían de ayudar más los datos de inflación pero como el mercado ve que el gasto ok está incrementando el gasto personal pero ojalá que se devuelta el mercado es probable que el mercado se devuelta ya estamos viendo que el Dow Jones empieza a retroceder 108 lo teníamos cayendo 134 el Nasdaq 80.79 ya retrocediendo ojalá que se devuelta el mercado entre curso del día mucho necesitamos por lo menos para terminar semana un pequeño impulso por lo menos ahí lo tenemos confianza y expectativas saliendo mejor de lo esperado mejor de lo esperado mejor de lo esperado y también los datos de inflación seguimos muchachos con las compañías nos quedamos ahí en Afir que se sigue hundiendo vamos a revisar Disney recordamos que estamos revisando las que nosotros creemos que se encuentran en mejor zona mejor zona aún para hacer algo tenemos a Disney a los 86 que se ve atractiva a mi me gusta los 86 ayer te dio una mejor oportunidad de partir los 84 ok avanzar o par también se ve atractiva ahí donde la tenemos a mi me gusta muchachos 40 por debajo los 40 mira 140 142 estaba diciendo 40 ahora que llegara a 40 esto muchachos pero 142 interesante interesante ahí donde está ok avanzar o par otra que estaba interesante era target ok target me gusta a los 140 esta si vino a buscar los 140 al día de ayer ok la tenemos ahí a los 140 atractiva atractiva siempre con gestión de riesgo sin volverlo loco ya tú sabes no cautela gestión de riesgo en todo momento Kroger donde tenemos a Kroger en este momento la tenemos 45 yo creo que viene a buscar la parte baja de los 40 no la quiere o no nos quiere dar su oportunidad a Paypal Paypal también estaba interesante desde ayer déjame ver donde tenemos a Paypal la tenemos aún a los 68 atractiva me gusta Protein Gamble no se hace nada en Protein Gamble no se hace nada en Protein Gamble Convase terminándose de hundir ok Convase terminándose de hundir déjame revisar donde la tenemos a Convase la tenemos a partir de los 34 no hacemos nada muchachos y los datos económicos que hemos recibido que han salido bien no tan bien como se esperaba pero bien o sea no están saliendo números malos el mercado se los sigue tomando negativo en lugar de recuperarse vamos cayendo más el Dow Jones ya ha perdido 135 puntos nuevamente y el Nasdaq cayendo 105 puntos ya 105 así que si el mercado se está tomando negativo los datos económicos que vamos de recibir a pesar de que sean positivos hay que tener cuidado porque la fuerza vendedora está aumentando fuerte y podríamos tener mejores oportunidades en transcurso del día esperemos que por lo menos en alguna hora del día el mercado se empiece a dar la vuelta por lo menos terminemos no tan rojo pero por lo menos en un mercado mixto al cierre de semana recordándote también que el lunes no hay bolsa ok el lunes no hay bolsa va a estar cerrado ok tenemos ahí a partir de los 86 vamos a revisar las chinas te gusta ahí pegadito a la 20 ahí la tienes NIO a partir de los 10 74 eso es un poquito más interesante NIO ahí a partir de esos 10 74 la zona interesante es a los 9 un poquito más abajo tenemos Baidu a los 111 no se hace nada PDD tampoco FUTO no se hace nada vámonos a revisar Kellogg que es una compañía que lo hace muy bien en recesión tampoco estamos haciendo nada a partir de los 71 en Kellogg en Kellogg ya se le pegó esta zonita acá por debajo de la 200 a partir de los 67 me supongo que acá sacamos ganancia a partir de los 74 dólares a Uber Uber la tenemos a partir de los 24 no se de nada más Uber me gustaría ir a buscar los 20 los 23 están zonas interesantes Lyft también está interesante déjame ver transporte que UPS y FedEx están diciendo que las tormentas que están ocasionando en el norte de los Estados Unidos van a retrasar la llegada de los paquetes ok tenemos ahí a partir de los 175 para UPS me gustaría que viniera buscar los 260 que sería una zona interesante déjame ver las compañías de seguridad informática que han estado muy bien últimamente déjame ver a Scalar donde la tenemos muy buenas las compañías ok vamos a revisar también a Palo Alto que Palo Alto me gusta los 140 esperemos que nos deje los 140 la tenemos ahí a escalar a partir de los 107 yo no la veo nada mal ok Palo Alto es otra que me gusta déjame revisar Palo Alto casi nos da el movimiento ya los 141 ya se ve atractiva gran caída para Palo Alto doble piso sería esos 140 que es probable que la dé suena interesante Palo Alto a los 140 es la que estábamos esperando por mucho tiempo ahí la ya los 141 se ve interesante ok se ve interesante déjame revisar la otra también que está muy buena pero de todas estas tres compañías de seguridad informática para yo me quedo con Palo Alto ok tenemos también ahí a Crowstreet CRWD a partir de los 101 interesante muy muy interesante ok pero vamos con cuidado donde debería de tener cuidado los que están comprando esa caravana cuidadito que esta compañía se quiera declarar en bancarrota se va a declarar en bancarrota aunque está buscando dinero por todos lados para salvarse los analistas le han dado a sostener esto sostener cuidadito lo único que te puedo decir es cuidadito con este tipo de compañías Ecolat Ecolat me gusta porque es tremenda compañía pero ahí donde está no vamos a esperar a partir de los 130 131 déjame revisar Starboard también Starboard 97 nada muchacho el mercado quiere darse la vuelta damos 67 puntos hacia abajo el SP500 apenas 8 las tecnológicas de nada 66 esperemos que sí y hay muy buenas oportunidades espero ok que hayas agarrado esas oportunidades por lo menos Tesla ese movimiento que nos dio 121 déjame ver donde la tenemos en este momento déjame ver Tesla está atractiva muchacha me encanta yo tenía una orden expuesta de los 121 y creo que se afiliaron ok déjame ver Tesla donde la tenemos que ahí tenemos 122.48 sigue interesante sigue interesante todo este grupito de compañías tan interesante Microsoft Apple 130 129 que estaba tocando Amazon Google este grupito los que mueven el índice están atractivas ok estas otras Intel también Airbnb también CRM atractivas Advanced Aeropar Disney compañías buenas muchachos Uber que la tenemos muy bien también déjame ver a Shopify como la tenemos yo creo que el mercado se va a dar la vuelta tarde o temprano se tiene que dar la vuelta porque los datos que hemos recibido no son no están nada mal no están nada mal no es para que el mercado esté retrocediendo así como lo está haciendo pero ya sabes el mercado si es irracional e impredecible ok noticias positivas a veces se las toma positiva y algunas negativas se las toma positiva todo lo contrario tenemos ahí a Shopify a partir de los 33 ¿te gusta? no ya que estamos ahí déjame revisar Spotify es otra que estamos utilizando para hacer trading entramos y salimos 77 la tenemos ahí Spotify nada me gustaría acá de 90 a partir de los 71 los 70 es una zona interesante ok muchachos rojo interesante a partir de los de esos 41 40 esta pasa el trading no es una recomendación de compra para ti tampoco cuidadito gestión de riesgo en todo momento si estamos operando nunca opere con opiniones de otros tenemos a Skyward Solution a partir de los 87 me gustaría la zona esta que viniera a buscar de los 80 son interesantes snow la estoy esperando 122 123 también déjame ver net si vino a tocar los 41 los 40 que es una zona que yo estoy esperando la seguimos teniendo los 43 me gusta los 41 43 podría ser movimiento bajista de la compañía que no se nos olvide movimiento bajista nada y todo lo que estamos en nada espero que hayamos sacado ganancia ayer incluso hoy aquellos que le pegamos acá bajito a partir de los 84 83 85 90 dólares hay que sacar ganancia no hay que dejarse quitar lo que el mercado ya no se está dando coca-cola todas aquellas compañías defensivas están muy caras para mí tú compras donde tú quieres pero coca-cola 63 nada mcdonald allá donde está no me gusta para nada tampoco mcdonald ok mcdonald es tremenda compañía muchachos pero ahí donde está a partir de los 266 nada target me gusta donde está walmart donde está nada ok dólar tri dólar general igual no me gustan donde están west management tampoco no me gustan donde están son compañías que nos ayudan en radiación pero el precio que estamos pagando en este momento está demasiado caras para mí ok para mí demasiado caras para álex tú puedes comprar donde tú quieres ok muchachos veraison también la tenemos ahí a partir de los 38 la tenemos a los 38 sonita no se ve nada más a los 38 37 parías de las 110 ya que estamos en telecomunicaciones déjame revisar a charter communication que le hemos tenido muy buena zona charter communication muy buena zona déjame ver la tenemos en este momento a partir de los 330 qué bonito ese movimiento muchachos si el mercado hoy le pega la gana por darse un impulso bueno porque los datos que estamos recibiendo son buenos y se da la vuelta que yo creo que se va a dar la vuelta esto se va a dar la vuelta y esperemos hay que esperemos que si necesitamos un impulso necesitamos un impulso por lo menos unas cuantas horas que se mantenga en verde ok ahí 330 330 para charter communication nada colgate palmoliver tremenda compañía colgate palmoliver pero para entrar ahí no 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 si tú quieres entrar por confirmación pues esperemos que venga a buscar la 20 dice mira una ahí a la 20 aquí fue un movimiento de rompimiento de apoyo después de este entrar pero es que no no me gusta entrar ahí arriba el problema es que si entramos arriba de los 79 y el mercado empieza a retroceder ya en enero febrero marzo esto va a venir a tocar otra vez los 67 o podría venir a buscar los 67 nuevamente así que aquellas compañías que las tenemos abajo donde nadie quiere comprar son las que estamos viendo oportunidades ok déjame ver Lucy cuidado con Lucy cuidado con lo especulativo muchachos cuidado con lo especulativo ok que podemos hacer billetes si el Lucy los 674 podemos hacer billetes Rivian podemos hacer billetes pero ojo no vas a poner dinero ahí que no estás dispuesto a perder porque es más fácil que esto siga cayendo que esto se siga recuperando porque las compañías no están generando ningún beneficio en este momento pérdidas pérdidas deudas pérdidas es lo único que tiene esto es porque estamos especulando que a esto le podría ir bien a largo plazo QSR aquí ya sacamos ganancia en QSR ¿no? tremenda compañía ¿dónde se le pegó a esto? en esta zonita acá a partir de los 46 esta zonita a partir de los 51 entonces ¿qué haces acá? a partir de los 67 sacar ganancia sacar profe muchachos la vamos dejando hasta acá solo quería hacer este video para enseñarte cómo estaban las cifras de inflación y que estábamos esperando las expectativas y confianza del consumidor que están saliendo mejor de lo esperado no son tan bonitas tan perfectas como nosotros queríamos pero están saliendo por lo menos no mal eso sí por lo menos no mal estamos bien ahí estamos bien en inflación con los datos del PC estamos bien con confianza y expectativas del consumidor excelente son datos que el mercado se estaría tomando positivo pero se lo está tomando por este momento negativo pero se puede dar la vuelta en el transcurso del día esperemos de que sí BTC lo tenemos ahí también rebotando un poco a partir de los 16.844 ¿te gusta a ti? ¿dónde está? para acumular para largo plazo o sea interesante tenemos a Ethereum también esto sigue en rango caída y movimiento bajista tendencia bajista para los índices recordándote ¿ok? que el lunes está cerrada la bolsa no hay bolsa el lunes muchachos ¿ok? y pasamos a revisar los índices muchachos ¿cómo los tenemos en este momento? ahí está Dow Jones 53 puntos hacia arriba el SP500 apenas 6 las tecnológicas de Nasdaq 18 queriendo dar la vuelta también las en busca también queriendo dar la vuelta y el bit a los 21 esperemos que se dé la vuelta pero con más fuerza ¿ok? hoy vamos a revisarlos gráficamente donde los tenemos ¿qué es lo que hemos dicho donde esto pudiera venir a caer? los índices SP500 el Nasdaq el Dow Jones tenemos ahí SP500 3.827 retroceso ¿qué puede hacer el día de hoy? si seguimos retrocediendo ya tú sabes que es el bajo que venimos a tocar el día de ayer a partir de esos 3.767 ahí donde venimos a tocar el día de ayer el impulso que podría hacer el mercado si esto lo agarra con poco más de fuerza puedes venir a buscar como mínimo como mínimo ojalá que sí esos 3.851 voy a venir a buscar las 50 cruce bajista que va a ocurrir ahí que no me está gustando ahí se mantienen en rango y plano los mercados por este momento tenemos al Nasdaq 10.862 queriendo venir a buscar la parte baja que hizo el día de ayer esos 10.789 la parte baja que podría venir a caer esto si caemos con más fuerza hoy sería a partir de los 10.695 esperemos que no esperamos que por lo menos tengamos un pequeño impulso por lo menos que esto venga a buscar esos 11.039 y el Dow Jones 33.079 en este momento una vela en decisión ahí por debajo o por sobre sería en esta ocasión sobre las 50 estábamos no hace mucho por debajo de las 50 metiéndonos nuevamente en compresión movimiento hacia arriba que podría ser el Nasdaq ese es 33.474 como mínimo si el impulso es más grande más fuerte pues podríamos venir a tocar esos 33.818 o los 33.999 sería bonito esperemos que el mercado sea la vuelta pero los tenemos ahí planos por el momento queriendo darse la vuelta no sabe el mercado sea donde agarrar los datos de inflación fueron muy buenos las datas también de confianza y expectativas del consumidor también fueron bien esos datos vamos a ver muchachos si en el transcurso del día el mercado se da la vuelta pero que si lo que estamos viendo son oportunidades nosotros en los mercados ok los bonos también ahí tenemos el de 10 años a partir de los 3.76 que sigue subiendo lo me gusta cuando bonos sube y bolsa sube al mismo tiempo por si queremos tener un pequeño impulso sostenido no va a ser tan sostenido porque esto lo está quitando fuerza ok tenemos el de 2 años a los 4.31 también vamos a revisar donde se encuentra el QQQ que este nos está dando muy buenas oportunidades que casi te la dio nuevamente el doble piso con el bajo que hizo ayer a partir de los 12.63 los demás el SPY y el DIA estos si los esperamos más abajo déjame revisar donde tenemos al oro a los 1797 no se hace nada GLD a partir de los 167 tampoco se hace nada al menos que tú le hayas pegado el día de ayer pegadito a la 20 hasta cuando esto quiere cargar muchachos para que veamos la 20 este movimiento pegadito a la 20 ayer a partir de 266 si alguien lo hizo a mí me sigue gustando 151 150 vamos ya para irnos despidiendo muchachos como tenemos los índices ahí se mantiene en plano por el momento esperemos que estos sigan rebotando pero para hacia arriba no para hacia abajo porque los datos que acabamos de recibir tampoco son tan malos para que el mercado esté retrocediendo lo que pasa es que estamos en un viernes ok y muchos venden en viernes porque muchos contratos ya tú lo sabes están venciendo y el 4 que siguen vendiendo posiciones en pérdida para el tema de los taxes mientras tanto los índices se mantienen en planos por el momento ok down y john 69 puntos hacia arriba esp 510 las tecnológicas planas perdiendo 2 puntos las emocas 5 puntos y el bit ahí a los 21 con 47 si el mercado sigue retrocediendo tú sabes que son oportunidades para nosotros no es para meternos en miedo ok sino que para buscar oportunidades si el mercado se da la vuelta 100% que lo tenemos ahí queriendo se da la vuelta después de estos datos que acabamos de recibir de confianza y expectativas del consumidor y a eso le sumamos también los datos de inflación que está saliendo bien y explota hacia arriba dando un buen impulso pues ya tú sabes sacando ganas sacando algo de profit y teniendo presente que el lunes no hay bolsa cuídate mucho que Diosito te bendiga siempre donde estés ok nos vemos en la próxima bye bye muchachos